Hola mis muchachos, como están? Bienvenidos todos ustedes a un nuevo video A ver, ustedes saben que mi cuenta principal, bueno no todos saben pero si, mi cuenta principal fue hackeada, fue robada hace un mes O mas de un mes, la verdad no recuerdo pero si, me la robó un desgraciado Tuve que arreglarme monetariamente con el para poder recuperarla y ya la tengo en mis manos otra vez Pero cuando entre me lleve una gran sorpresa muchachos Y ya mismo les voy a mostrar que fue lo que vi Pero bueno, dejen su like, suscribanse y comencemos con esto de inmediato A ver gente, vean nada mas, ya estamos aqui en mi cuentica prechocha, eh La verdad que le extrañaba, a ver si no le hicieron nada, a ver que le han hecho brother Eh, no le han hecho nada, eh, la cuenta la seguían usando, vale De hecho me topo una vez con un suscriptor usando mi otra cuenta Y mientras hablaba con el, estaban usando mi cuenta Y wow, yo creí que ya nunca mas la iba a recuperar la verdad Si Muchos de ustedes me preguntaban en los comentarios, yo no queria tocar el tema Porque tenia la fe de que la iba a recuperar Pero si le daba vueltas al tema, se que el tipo se iba a poner bruto Y no iba a ceder a nada, sabe Pero al final se accedió y ya la tengo de nuevo Te extrañe mucho mi amor, te extrañe muchisimo Pero bueno, vean lo impresionante Si entramos aqui al correo, tenemos un monton de correos sin abrir Como pueden ver, de hecho vean este En cero dias se vence este correo A ver que es Es el pase elite Y literalmente tiene cero dias Bro, lo va a obtener ahora eh Ok, creo que lo tengo ya brother Osea, yo creo que pasaban unas cuantas horas mas Y ya no iba a poder reclamar esto A ver si lo tengo Dime que lo tengo, verdad Gente, creo que no, creo que no pude No lo tengo hermano A ver, desbloquear No me dieron el pase elite hermano Vean, 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 vean Que paso Lo tengo en nivel 6 Eh, se supone que deberia de tenerlo No, pero no lo tengo Vean, me da la opcion de desbloquear Y tengo que comprarlo Pero que pasa Lo acabo de reclamar No, en serio Que esta pasando No me lo dieron Justo cuando lo reclamé Parece que ya estaba vencido Y no me di en el pase gente No me lo han dado Tendré que comprarlo Y... Y ok Bueno Que mal, no Que mal que tendré Joder No se ni que decir La verdad Bueno, que pena Que perdimos el pase elite Pero obviamente Hay mas cosas por ver Y bueno Tenemos estos correos Que son basicamente Correos basura Vale No es nada importante Eh... Pero bueno Tambien hay que reclamarlo No Eh, a ver Aqui tenemos otra Uy, vean A este le faltaban 2 dias Para que se acabe Y vean nada mas Lo que es Vean nada mas Gente Es la poderosa UMP Evolutiva Loco Con los fragmentos Hermano Si llego a perder Este correo Tambien como el pase elite Yo creo que Que me vuelvo loco Me vuelvo Totalmente loco Pero bueno Obtenemos esto muchachos Eh, vamos a ver Que mas Ojo Y este emote Que bro Esta raro Es como un emote LGBT No Vamos a obtenerlo Tambien Porque que mas da No Uy Los criminales Bro Ya los tengo en mi cuenta Pero es un correo Que aunque ya lo tengo No quisiera perdermelo Eh Y ya le faltaban 2 dias Igual Pero bueno Vamos a obtenerlo tambien Y ya lo tengo Eh Pero de hecho Quiero Quiero ver Si de casualidad Lo tengo en paquetes Porque asi basicamente Podria Coleccionarlo No 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 se guardo en paquetes Gente Que pena Que pena Porque yo queria coleccionarlo Pero igualmente ya tengo Todos los criminales Y pues Que mal Ojo 4000 diamantes Y en 4 dias Este correo Ya no iba a poder ser reclamado Gente Y me iba a perder Esos 4000 diamantes A ver que mas tenemos por aqui Ok salitas Que salas ya tengo un monton La verdad De mi cuenta tiene Que se yo Casi 10.000 salas A ver cuantas tengo en total 6.644 salas Vale Osea Tengo salas bro Para 5 años Literal Excelente Vean Estos correos Son correos basuras Esto que dice Reclama de la misión Osea Recompensa de la misión Son correos que no importan mucho Son basura Eh Aqui tenemos algo mejor Vamos a ver que es muchachos A ver que Uy De criminal verde Vale Ya lo tengo tambien Pero Reclamarlo tambien es bueno No Aqui tenemos otro correo mas Otro regalito mas A ver que es Uy Pero que es eso Uy aqui si se complico eh A ver Tenemos 4 escopetas Vean esta roja Que bonita es Y tiene daño Y aparte de daño Tambien tiene velocidad de disparo Es una muy buena escopeta gente Vean la azul Tiene daño y rango Ok No es tan buena en verdad Los atributos que tiene No son los mejores Pero tambien esta muy buena La amarilla tambien Ok Y la blanca La gris Esta ya la tengo eh De hecho Esta buena tambien eh Pero sobre todo La mejor es la roja Obviamente Y Vamos a reclamarla De hecho me la voy a equipar de una eh Me la voy a equipar de una Porque realmente Yo creo que es la mejor De dos tiros que hay Hasta el momento Tendria que comparar Para ver Porque tambien esta La de one punch man Que es muy buena opcion Y nada Tenemos estos correos Que son correos Del evento de bulla Que actualmente Luego tenemos Eh Mas correos basura gente Pero igualmente Lo vamos a abrir todos Abrimos esto Que es correo basura Tambien esto por aqui Bro Hay un monton de cosas aqui De verdad que extrañaba Mi cuentica Porque esta es mi cuenta Que tengo hace mas de 6 años Yo creo A ver No hay mucho mas eh Pero tenemos Un ultimo correo Importante por abrir Ok Y este fue hace 15 dias Lo que significa Que recientemente Me lo enviaron Vamos a ver Que es muchachos Ok 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 Tenemos este monte Que ya lo habia visto Ya lo habia visto Este monte En otras regiones Y la verdad Siempre quise que venga A nuestra region Y por fin llego Por fin llego Gente Este correo No se cuando me lo enviaron Yo creo que si no fue ayer Fue hoy No yo creo que fue hoy Ojito con este skin Vale Ok Una entrada epica Como casi siempre Garena siempre hace entradas epicas Para las de Kim Lo mismo de siempre Vean el pantalon Me gusta eh Los zapatos bro Vean estos zapatos Santo dios El tamaño De estos zapatos Parecen yolas Parecen barcos El diablo Pero que maldito El titanic Era mas pequeño Que eso Real No se que pensará Garena Pero Garena Nadie se va a poner Esa yola Que tu pusiste ahi Osea Nadie El cubrebocas Se ve decente La verdad eh No me gusta Pero Osea me gusta Pero no me encanta Vean el cabello El cabello si que me gusta eh Tiene un corte Bastante bueno Y se ve demasiado bacano La verdad Que opinan ustedes Eh Vamos a ver el maquillaje Que esta normalito Realmente Si 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 Es simplemente una raya En el ojo Y ya Y Y luego la chaqueta Que no la quiero poner Porque claro Va a volver a hacer La animación Es una buena animación La verdad eh Sobre todo ahora Uy 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 Se transformó en saiyan La chaqueta también También me la pondría Siento que me la pondría Unos días Y luego de eso Manu que en mi vida La volviera a tocar La verdad Vamos a ver ahora La skin de mujer Uy Ojo que el pantalón De la skin de mujer Me gusta Me gusta más que el de Que el de hombre Realmente eh Y esto también se ve mejor Y los zapatos Se ven demasiado mejor Pero mucho mejor Estos zapatos Si que me lo pondría Y el cabello No 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 Definitivamente La skin de mujer Esta mucho mejor Que la de hombre En mi opinión La verdad Las cosas como son Y vean esta pared La pared bro Es un 10 de 10 para mi Porque esta sencilla Eh Tiene bonitos colores Y tiene bonitos Efectos especiales Y eso es todo Lo que yo busco En una pared Realmente No me gusta una pared Que sea muy Llamativa Con muchos detalles Y muchas cosas Yo prefiero Lo sencillo Lo simple Easy Esta pared Es mi favorita A ver Vamos a crear Un flow Con la skin nueva Ok El pantalón Definitivamente Lo voy a usar Y también el cabello Que el pantalón De hecho se ve muy bien Con los astros Vean como se ve Incluso con estos blancos Incluso Ok Combina con los zapatos Iconicos Así que está bueno Está muy bueno Muy bueno Vean esto Vean este flow Sigan viendo Vamos a seguir probando Pero este ya me va gustando Vean esto Si o que Está parecido al anterior Pero también está bueno Vean Así también está muy bien Demasiado bien Pero yo creo que me voy a quedar Con el primero A ver Vamos a comprar el pase Muchachos Porque realmente No me gustaría Quedarme sin el pase Saben Porque A ver La skin del pase elite No es una skin Que realmente Yo la quiera mucho Pero Como quiero coleccionar Todas las skins posibles Simplemente por eso Voy a proponerme Conseguirla Vean Ya nos dieron la de mujer Nos dieron un sartén Nos dieron cositas Bonitas del pase ¿No? Vean la skin de hombre No está tan wow En verdad Está normalita Pero yo la quiero conseguir Porque no quiero No quiero que falte Esta skin en mi cuenta A ver mis muchachos Ahora si Vamos a dar unas partidas En clasificatoria Porque la real Extrañaba mi cuenta Y vamos a probarla Para ver si tengo La bendición De mi cuenta Recuperada Así que bueno Comencemos de una vez Dejen su like Y empecemos Jugamos doctor Bueno mis muchachos Estamos aquí En la partidita En clasificatoria Baby A ver Sería interesante Ganar la primera partida La primera partida Luego de recuperar Mi cuenta Después de tanto tiempo Sin tener mi poder Yo creí que nunca más La iba a volver Gente A tener Ojo El diatre Cayeron Cayeron los gatos En el techo No pero que chavalín Apúntele bien No 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 Pero que chavalín Yo también Hermano Yo por un momento Creí que Que no sé No sé A ver gente Estamos bien Pero por qué razón Por qué razón Cayeron tantos En el techo Brother Parecen gatos Le gusta pelear En los techos Pero tanto Vamos a seguir Looteando Yo creo que realmente No hay mucho más Que buscar por aquí Así que Vamos directamente Al punto Que todos quieren saber Aquí entra por allá Y en los techos Loco A ver A ver Hay uno ahí Yo creo que Yo creo que tal vez Vale 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 Ese Ok Otro más Que tenga el techo Ahí mi madre La partida techo Se llama esto A ver Realmente no sé Ni siquiera O sea No quiero ni moverme Loco Porque Mira Mira Va cayendo otro por allá Y hay otro por aquí Voy por el que está aquí abajo Porque está más easy Realmente Está más easy Y el otro que iba cayendo Sería un poco abusivo También Matarlo así Como que cayendo Hay que dejarlo caer Que se alme Yo soy un dios generoso Ey Espérate Que me pasó un tiro Por la cabeza Loco Yo ni sé Por dónde fue La verdad Vale Quemamos a ese Está acá Ojo Que no tiene astil Y aún así Pega hermano Está pegando Con una precisión Asombrosa Está pegando Como que las balas No se están dispersando Y está raro Porque no tengo astil Todavía Es raro Pero a la vez Maravilloso Por aquí hay uno Se muere Hay uno que me está dando De hace rato Pero Ok Ya sé de dónde Ya sé de dónde Pero que el pana ese Tengo la corona Aquí viene Ahí está Este no jode más Vale hay otro Hay dos de hecho Hay dos Creo que uno viene En la tirolesa Yo creo Si viene la tirolesa O no Si 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 Mira como iba Ese Iba modo Sayayin En la tirolesa A ver Hay uno Por aquí Abajo También Allí está Bueno 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 Esta partida Empezó Bro Picante Esta partida Empezó Realmente Picante Más que un Jalapeño Ojo Me dio Me dio duro Me dio duro Me dio duro No Ay dios Sapo 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 30 mil veces Odio wey A la vida Ojalá se muera Esa pinche Asquerosidad Wey Ok Estamos en la zona azul Gente eh Ojito con la Mac 10 La Mac 10 saben que es un arma muy potente Sobre todo para comenzar Ojito con la Woodpeaker Bueno 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 Esto se está poniendo interesante eh Yo creo que Yo creo que Tiantre Loco Estoy malo eh Estoy malo No ya vale Madre A ver ya a ver Yo creo que puedo recuperar lo mío eh Vamos 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 Rápido rápido Píllalo todo Perfecto eh No tengo la Woodpeaker Pero tengo la XM Que también es muy buena arma Hay uno aquí arriba yo creo gente Y creo que fue quien me mató eh Yo Uy hay muchísimos aquí Hay mucho eh Hay mucha gente aquí Vale 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 Se murió el primero Todos rojos le pegamos a ese Soy una bestia Si señor Vale perfecto Si no viste rojo Pues tiene que dejar un like hermano eh Porque para que se te quite el efecto eh Y puedas ver los rojos bien En fin Eh Mira 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 Que no me lo roben Que no me lo roben nadie Eso es Perfecto eh A ver Todavía quedan varios por aquí Mira que hay uno ahí No le pude pegar Pero le voy a llegar como sea gente Porque no hay que dejar que se equipe Ese acabo de caer Me imagino Vale 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 Llegan los intrusos Pero acuérdense que hay uno por aquí Yo creo que se fue en la tirolesa Me llevo el MP40 mejor Loco son demasiado eh Si salgo con vida de aquí Vale buena Se fue uno en carro eh Hay gente por allá también A ver a ver Son tantos que ni me decido por cual ir Hay otro por aquí eh Hay uno por aquí cerquita Vale por allá también hay dos Ya había uno ahí arriba eh Hay uno ahí arriba gente No me decido eh No me decido a cual caerle Porque son demasiado ¿Y ahora que hago? ¿Y ahora que hago? ¿Qué hago? Por aquí disparan eh Me lo roban Me lo roban Me lo roban Yo lo tenía primero Yo lo vi primero Vale matamos a otro A ver habrá otro Si hay otro por allá Que lo vi corriendo A ver si se asoma por ahí Para volar la cabeza Si mi brother o no O tengo que Vale ahí está Todo rojo de nuevo Ey que pasa No estoy pegando como yo quiero A ver a ver a ver A ver a ver ¿Qué está pasando aquí? No sé que me pasa Es la maldición de mi cuenta ¿Está embrujada o qué? Brujería Y de la buena A ver espérate Que tengo 15 botiquines Loco No es posible que tenga tantos Tengo que dejar eh Porque si no la mochila Se me llena de puro botiquines Y en mi vida Voy a poder usar 15 botiquines Pero bueno Yo creo que aquí ya no hay nadie Porque todo está tranquilo Ya Como que todo el mundo se calmó Seguramente quedará uno o dos Pero bueno Encontrarlo será un problema Raro es que no tenga la corona todavía Ah mira Justito me la dan Que interesante Ni siquiera tuve que pedírselo Pero bueno Me llevo todo esto Que es demasiado importante Y vamos a cazar Al tipo del contrato Él no está tan lejos Que bueno Que no esté tan lejos Y si Vamos por él Para ponerlo a respetar Ojo Apareció uno de repente Gente Ahí está Ahí está Muertísimo Vamos por el tipo del contrato Que parece que tiene uno Parece que hay uno junto con él ahí Y será interesante matarlo a los dos Se está matando entre ellos ya Ok No veo nada Vale Vale Que no se maten sin mi Espérense un poquitico Hay una pared ahí Parece que hay alguien encerrado Vamos a liberarlo A hacerle el favorcito Vale No hay nadie O sea Si tiene que haber gente ¿No? Pero Pero ¿Dónde? Y yo activé mi habilidad No me digas que fue en vano Loco Activé mi habilidad en vano Y no lo veo todavía Todavía no lo veo Épale Está arriba ¿No? Seguramente está campeando arriba Gente Muy seguro Muy seguro No 100% seguro Pero muy seguro si estoy El tipo del contrato Como que se está huyendo ¿Eh? Como que se Como que se Como que se está queriendo escapar Pero lo que él no sabe Es que escaparse No será posible No pueden escapar de mí No será posible Por más que él lo quiera Cuidado que llegó otro ¿Eh? Que venga el otro Que venga el otro Que venga el otro Y no se quede ahí Ven acá roñar Vamos Álmate de valor Ven acá Pelea Ven acá Álmate de valor Sería que ¿Saben qué sería bueno gente? Que cuando mates a un enemigo Que no use su habilidad activa La puedas lootear Eso sería bueno O sea Matar a alguien que no tenga lock O sea Que tenga a lock Y que Si no Si yo lo mato Y él tiene la habilidad prendida O sea Activa 100% cargada Yo la pueda lootear Ojo Es una idea genial Fuere a mía Vale buena A tierra que te quería agarrar ¿Eh? A tierra que te estaba esperando Desgraciado Hay otro por aquí ¿Eh? ¿Y él looteando lo mío que él está? No creo ¿Eh? Pero que freco ¿Eh? Pero que atrevido Ahí estamos Ya no hay nadie por aquí Bueno si hay uno Si hay uno pero Uy mira aquí está la nave ¿Eh? Puedo llevarme la nave Claro que lo voy a hacer Claro que sí Mira hay otro allá Vale 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 Vamos a llevarnos la nave gente Porque viene la zona ¿Será que lo atropello Con la nave? A ver lo voy a intentar Lo voy a intentar Oli olis Aquí viene la nave No lo atropello bro ¿Cómo que se sube eh? Se sube la nave sola Uy 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 Persecución aérea eh Espera espera que A ver si lo puedo atropellar Se atacó se atacó No puedo No se puede eh Yo creo que si se puede Pero es complicado eh Es complicado gente A ver a ver El diatre Espérate 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 Que hay uno con la bazooka Por ahí que está Está dado al pecado hoy Con la bazooka Esperen 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 Voy a dar la vuelta Porque esa gente No se va a caer así O sea esto no se va a caer así Gente Ese sujeto Me las pagará Vale dejamos la nave por aquí Estacionadita Parqueadita Ahí está Tan fácil no te vas a ir Tú mi brother O sea que crees Que yo bajé así Para dejarte escapar Así de fácil Vale bien Ven a la zona Voy por mi nave Voy por mi nave Hay tres bro Que están en fila Son cuatro de hecho A ver a ver a ver Mi nave Mi nave Bro me voy de aquí Porque no quiero operar en zona La verdad eh Vámonos de aquí gente Para la zona Vámonos Que bien tenemos la nave La nave bro Lo mejor que han metido Tengo cinco mil puntos Ya bulla Así que Ah saben que me voy a poner En el puente Yo creo que estando en el puente Bro sería Un punto súper estratégico Si o que Si 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 Bro aquí tengo Y ya había uno eh Ya había uno No se si lo vieron también Claro que si Está por ahí abajo eh En algún momento Mira mira Aquí viene Tiantre Cómo no Cómo no le pude dar Cómo no le pude dar Cómo Cómo A ver a ver Ahí está Por fin eh Por fin loco Ya era hora Hay gente por allá también Y hay uno que está metido En la zona Bueno Ese cuando lo vea Ya viene Ahí está Me lo robé Bueno no me lo robé Bueno si me lo robé Bueno si me lo robé Bueno me lo robé O no me lo robé Esto no sube ya eh Ah no puede Ya no se puede Ya no se puede Claro la partida va muy avanzada Y ya no se puede Así que Jerónimo Solo quedamos cinco ya Bueno tres 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 Solamente quedo yo Y dos más Y ya lo tengo en la mira Porque tengo mi estatua Que me dice dónde están todos Y yo primero voy por el tipo Que está por aquí Está quieto eh Parece ser que está campeando Si está campeando Lo vamos a descampear eh Ya yo lo vi aquí Vale bien Uno menos Solamente me queda uno Dos Vale lo quiero matar Con el mp40 Para que salga la animación final Buya Ja 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 Uff que buena eh Que buena Ganamos a la primera Gente Y gran partida eh Gran partida Aunque a ver Tengo que ser sincero Todavía no estoy en heroico Así que el nivel Está un poco bajo Neta neta Pero igualmente Fue una gran partida Con 15 kills Y bueno mis muchachos Espero que les haya gustado El video Si les gustó Dejen su like Suscríbanse Para más videos Yo me despido Chau chau